Ahora cambiamos de tema para recibir a Jesús Gaitán. Buen día Jesús, ¿cómo estás? Un placer como siempre. Y bueno, hoy nos has traído, ¿qué cosa? Sí, plantas trepadoras o enredaderas. Ah, a ver. Que son muchas, que son muchas. Y depende también del gusto de la persona que la va a colocar, la va a usar. Hay muchas formas de gustar de la planta, sobre todo buscamos la flor. Todos buscamos la flor. Y en las enredaderas buscamos que la planta me presente la flor. En el caso, ya no se ve aquellas pérgolas con la glicina colgando. Ya desaparecieron. Pero hay muchas otras enredaderas que pueden suplantar a la glicina. Sin llegar a tener el sabor, el lugar que ocupa el colorido de la casa. Fíjate, Hugo, es normal en una casa que tiene bastante fondo, jardín, y por casualidad está rodeada de tapiales. Es conveniente para ese caso hacer una espaldadera. Yo vi en un lugar un rectángulo hecho en hierro ángulo y le apoyaron la malla cima para poder enredar en ella un rosal. A través de los años yo fui a visitar la casa y me encontré un espectáculo. Porque no solamente habían ubicado el rosal rojo, unas flores de rosas grandotas, sino que en el sentido opuesto colocaron un jazmín de lluvia. Mirá vos. También. ¿Y qué pasaba? Vos llegabas a ese sector y el aroma del jazmín bien florecido, florece el jazmín, florece entre septiembre y octubre, y perfuma todo el ambiente. Y una cosa, he notado también que algunas personas por desconocimiento han colocado en el cantero un jazmín celeste. El jazmín celeste puede treparse, se puede, teniendo espaldadera, podemos llevarlo. Pero resulta que la generalidad lo deja que se desarrolle y no se da cuenta que a través del tiempo la planta avanza, se robustece y no permite bien el paso sobre el lugar que está destinado a pasar. Se comete el error de no, desde el comienzo, ayudarlo a que vaya trepando sobre una espaldadera, llámese de madera, de hierro, de alambre, lo que fuere. Correcto. Pero llevándolo para que la planta no moleste al paso. ¿Cómo elegir la herdedadera? ¿Cómo elegirla, digo? ¿Cuál conviene más que otra? ¿Hay alguna en particular o depende del lugar a donde se la conoce? Y depende también cómo la vayas a usar, porque si vas a hacer una pérgola, hay jazmín, en su mayoría en la pérgola la flor no la vamos a ver, porque florecen arriba, la Santa Rita, Santa Rita, florece arriba, de abajo no se ven. Ahora, si buscamos por la sombra, yo acostumbro a aconsejar a la gente, una vignonia celeste le da una sombra asombrosa y tiene otra particularidad, que no le afecta mucho las heladas. Perfecto. Bueno, muy bien, Jesús, muchas gracias, hoy con las enredaderas particularmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.